¿Por qué una misma especie de rana venenosa tiene 10 diferentes patrones de colores? Saltando alrededor de la selva peruana, cerca de la frontera con Brasil, existe una colección de pequeñas ranas venenosas llamadas ranitome y imitator. Su riqueza de colores y diseños son excepcionales y parecen advertir a sus depredadores, no me comas, soy tóxico. Pero, ¿por qué la misma especie desarrolló tantos diseños diferentes cuando uno solo podría ser suficiente? Al parecer, el biólogo evolutivo Magieucho Uteau de la Universidad de Montreal, ha resuelto este misterio. Las ranas de la especie ranitome y imitador, poseen 10 patrones diferentes. La variabilidad de patrones debe confundir a sus depredadores. Tendría más sentido en términos evolutivos que estas ranas tengan un solo diseño para que sus depredadores no tengan dudas que se trata de la misma especie venenosa, expreso Magieucho Uteau. Para averiguar la razón de esta diversidad, Uteau, con la ayuda de su novia, construyó más de 3.000 réplicas de las ranas en cuestión, de 18 milímetros de largo. Nos llevo un mes de trabajo a tiempo completo terminar las réplicas, dijo. Las réplicas tenían tres patrones diferentes, uno con rayas amarillas y verdes, otro con un patrón reticulado y el restante eran ranas marrones. Posteriormente Uteau viajó con sus ranas a Perú dispuesto a dilucidar el enigma. Dos de los modelos replicados representan a ranas que viven en diferentes regiones, unas en las tierras bajas del Amazonas y otras en un valle a unos 500 metros sobre el nivel del mar. Uteau ubicó cerca de 1.000 ranas con los tres patrones diferentes en cada lugar a lo largo de estrechos senderos utilizados por los lugareños para cazar en el bosque. Pasados tres días, volvió y comprobó las huellas en la arcilla blanda que representaban los ataques de las aves. Las aves evitaron a las ranas que se parecían a las ranas locales ya que la mayoría de los ataques se centraron en las ranas foráneas. En el Valle Alto, la tierra de las ranas con patrón reticulado, solo el 7,2% de las réplicas con este patrón fueron atacadas. El 14,2% de los ataques se produjeron en modelos de color marrón y un 26,6% de los modelos de color amarillo con rayas. El patrón de ataques se invirtió en el otro lugar. Este estudio muestra que las ranas con un patrón particular de alguna manera están mejor adaptadas al medio donde viven y que la selva es tan diversa que siempre vale la pena probar algo, incluso algo de colores brillantes. Los pájaros están alertas de las especies que reconocen como venenosas y claramente se alejan de ellas. Pero, ¿por qué las ranas de una misma especie tienen una variedad de patrones tan diferentes? Podría ser que sus hábitats específicos tienen diferentes necesidades a la hora del camuflaje, pero también podría ser una de esas situaciones que se ilustra como la evolución al azar o deriva a genética, en la que se consolidó un patrón o rasgo sin especial relevancia en su lugar por las presiones del medio ambiente circundante.